Cada 7 minutos alguien en los Estados Unidos es diagnosticado con linfoma, el cáncer de sangre más común. Mientras que otros tipos de cáncer están disminuyendo, el linfoma está en aumento. Pero hay esperanza para las personas afectadas por el linfoma. Amigos de Telemundo Houston, quiero invitarlos a que se unan con nosotros a la caminata Linfomatón. Este es sábado 26 de abril a las 9.30 de la mañana. Ayúdenos a recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad. Para más información, ya vean el número que aparece en pantalla. Gracias por ver el video.